Previas al OnePlus 7 Pro que lo acabamos de pedir, vamos a ver qué tal va con su predecesor y por supuesto, si es que aún vale la pena. Comencemos. Una marca de gran reconocimiento internacional, pero muy poca presencia en Latinoamérica. Y por supuesto que la única forma de adquirir es a través de o distribuidores independientes o comprándolo tú mismo en las páginas chinas. Siempre impresionantes sus características, tenemos un panel AMOLED de 6.41 pulgadas, el procesador Qualcomm Snapdragon 845, 8 de RAM, 256 de almacenamiento interno. También tenemos versiones de 128 por supuesto. Tenemos una batería de 3.710 mAh con la carga rápida Warp Charge que reemplaza al Dash Charge por supuesto de 30W. Equipamiento fotográfico, tenemos el sensor Sony IMX 519 por supuesto que lo ha traído los Realme y los Oppo. Y también una cámara secundaria de 20 megapíxeles, también un sensor Sony. La cámara de selfie de 16 megapíxeles nuevamente contando con el Sony IMX 371. Vemos el contenido de la caja como siempre bastante premium, característico de OnePlus. Plus tiene que contar con un distintivo color rojo por supuesto para también el cable y obviamente el Warp Charger, el cargador de pared. Tenemos un adaptador felizmente para los puertos Jack 3.5. Tenemos un protector del equipo y obviamente el equipo. Tenemos también una compatibilidad de bandas con la mayoría de operadoras con las que trabaja Latinoamérica. Y por supuesto que se conecta a través del estándar de velocidad CAD 18 y se conecta también a través de las bandas Wi-Fi dual de 2.5 y 5 GHz. Vamos configurando el Android, instalando aplicaciones y volvemos. Como siempre destacable esta impresionante calidad de construcción de OnePlus. Oppo realmente nos tiene maravillados como siempre. Vean ustedes ese color, es el Midnight Black. El cual tanto a la vista como para el tacto es tipo mate. Tenemos unos bordes de aluminio y unas esquinas redondeadas. Y claro que viene equipado con un panel Super AMOLED de 6.41 pulgadas que tiene un excelente brillo y contraste. En la parte superior tenemos el distintivo notch gota de agua y el auricular. Que también sirve como un altavoz aunque con no mucho volumen. Vemos en la parte inferior un marco bastante reducido. Lado derecho la tecla de encendido y apagado. Y también este distintivo botón para los distintos perfiles de sonido. La parte superior micrófono de cancelación de ruido. Lado izquierdo bandeja de la nano SIM dual. Y tenemos también el botón de encendido y bajar volumen. En la parte inferior tenemos otro micrófono. El puerto USB tipo C. Y el segundo parlante con el que cuenta este dispositivo. La parte posterior lo que ya les comentaba. Un acabado tipo mate tanto a la vista como para el tacto. Tenemos ahí el distintivo de OnePlus. Por supuesto el logo. Y ahí vean que en la parte central superior. Tenemos ahí la posición de la doble cámara con el dual flash LED. Por supuesto que también tenemos un sensor de huella en pantalla. Que responde o haciendo tap en pantalla. O levantando el dispositivo. Obviamente si es que tienes activada esa función. No es que sea directo y que lo tengamos en el lock screen. Sin embargo en torno al diseño por supuesto. Que es lo mejor que hubo en el 2018. OnePlus fue el primer flagship killer. El primer destructor de gama alta premium. Por supuesto que siempre trajo características bastante interesantes. Pero por sobre todo el equipamiento fotográfico. Ahí ustedes vean las funciones que tenemos. Modo noche, modo pro. Y también tenemos la posibilidad de grabar en 4K a 60 cuadros. El resultado de la cámara por supuesto no se queda atrás. En comparación de los dispositivos que nos presenta la gama premium. Por supuesto que tenemos un sensor Sony. Vean ustedes como trabaja el rango dinámico. Sobre todo haciendo tomas contra la luz. Que hay un excelente equilibrio del brillo. Y sobre todo la definición que podemos obtener entre el fondo y el foco. A pesar de tener el fondo con bastante iluminación. Las tomas cercanas por supuesto. A pesar de que no tenemos un modo macro dedicado. Igual de todas maneras podemos hacerlas sin ningún problema. Y capturar la mayor cantidad de detalles. Con respecto al zoom. Pues está haciendo un buen trabajo. Tenemos un zoom óptico por dos veces. Y tenemos un acercamiento hasta ocho veces. De manera digital. Muy a la par a lo que nos presentó la gama alta del año pasado. Esta es la toma nuevamente contra la luz. Vean ustedes que no se pierde en lo absoluto. El detalle y el rango dinámico trabaja de manera perfecta. Sobre todo en lo que respecta a la posibilidad. Y la definición de las tomas. Los colores como ustedes están viendo son bastante realistas. Y claro que al no tener exceso de saturación. No le va a restar nitidez. La grabación de video es estabilización óptica de imagen. Que solamente funciona cuando grabas a 1080 a 30 cuadros. Ahí vieron el slow motion. Que también lo hace a 120 cuadros. Tomas nocturnas. Pues OnePlus siempre ha ido a la par. De lo que nos ha ofrecido Samsung. Incluso Huawei. Aunque sabemos que Huawei es el rey de la noche. Ustedes están viendo que contamos con un modo noche dedicado. Que está se realizando muy buen trabajo. Algo que no vimos en ningún Samsung. Al menos en la generación del año pasado. Vean ustedes como es clara la mayor entrada de luz. Y como el software lo más importante. Ayuda a definir mejor las líneas. Y disminuir el ruido. Definitivamente se ve bastante bien. Aunque ya los gama media de este año 2019 lo están teniendo. Tomas con LED flash. Ustedes están viendo que. Al menos en objetos cercanos. Se tiende a perder bastante los colores y las texturas. Cuando lo hacemos un poco más a los objetos lejanos. Felizmente no perdemos el fondo. Pero si hay un exceso de blancos. Con poca luz. Tiene la capacidad de modo automático. Lograr estos buenos resultados. A pesar de no haber hecho la configuración del modo noche. Precisamente lo muestro. Le hago hincapié en este modo noche. Para que ustedes vean como. Mejora el brillo. Mejora la definición. Mejora el contraste. Cuando hacemos la aplicación de esta función. Y sobre todo lo más importante. Es que no toma tanto tiempo. Aproximadamente un par de segundos. No se hace hacer la toma. Por lo tanto. En lo que respecta a las tomas nocturnas. En definitiva. Va bastante bien. Realmente muy comparable. A lo que vemos. Al menos con el Mate 20. Y el P30. Las tomas de selfie de noche. También están haciendo un buen trabajo. No es que ningún gama alta. Destaque por las tomas nocturnas. En selfie al menos. Y sobre todo. Con el flash en pantalla. Yo lo veo bastante similar. A lo que nos trae Samsung. Indiscutiblemente. Si tomamos en consideración. La velocidad. La optimización. La cámara. Como este software. Está haciendo un excelente trabajo. Para el precio. Que cada vez está más bajo. En este 2019. Totalmente va a la par. De las propuestas. Que nos están presentando. Otras marcas. En la gama alta premium. Con respecto a la eficiencia energética. Y a la optimización del software. Por supuesto. Que siempre Oxygen. Destaca por ello. Pero ahora tenemos. La novedad. De esta nueva carga rápida. Llamada. Warp Charge. Que es un 25% más rápido. De lo que nos apreció. El Dash Charge. Pero estamos logrando. Aproximadamente. Un 70% en 30 minutos. Es prácticamente lo mismo. Que nos está ofreciendo. El Super Charge 2. De Huawei. Pero vemos que. A pesar de lo que nos diga. Por supuesto. Las características. En frío. Vemos que. La ratio de carga. Es obviamente. Menor. Al que hemos visto. En el Super Charge. De Huawei. Que llega a los 4200. Mil amperios. Hora. Mientras que este va. Hasta los 3340. 3400. Sin embargo. Lo bueno. Es que no vamos a pasar. De la hora y 10. Para hacer una carga completa. Y vamos a tener autonomía. De hasta 8 horas. Con pantalla activa. Oxygen. Es la capa de personalización. De One Plus. Siempre catalogada. Como una de las mejores. Mejor optimizadas. Y más rápidas. Y fluidas. En torno. A la experiencia de uso. Ustedes están viendo. Que lo que refiere. A la interfaz. Es prácticamente. Lo mismo. Que tener Android puro. Y también tenemos. La opción. De tener un tema oscuro. Para poder ayudar. A tener una mejor eficiencia. Energética. En torno a la. Obviamente. La interfaz gráfica. Realmente. Es bastante atractiva. Y agradable. Pero lo más importante. La experiencia de uso. Vean ustedes. Este resultado del benchmark. Que es prácticamente. El que nos está dando. El P30 Pro. Y el Mate 20 Pro. En términos. Obviamente. Del Big Bench 4. Si estamos. Obviamente. Posicionados. Un poquito. Por debajo. Del Kirin 980. De Huawei. Si están viendo. Como es la experiencia. De uso. Es totalmente fluido. Realmente. No noto mucha diferencia. Con respecto. A las propuestas. De este año. Estamos hablando. Que si lo comparamos. Por ejemplo. Con el Xiaomi Mi 9. Está más o menos. Por el mismo rango de precio. Sin embargo. Este trae más RAM. Y más memoria interna. Digamos. Que van bastante a la par. Ya en estas alturas. En este año 2019. La única forma. Que te des cuenta. Entre la velocidad. De un procesador. Y otro. Va en torno. Si es que vas a hacer tareas. Pesadas. Complejas. Como. Hacer renders. De video. Imágenes en 8K. En 4K. Les dejo ahí. Precisamente. El link en la descripción. Una prueba de procesadores. De última generación. El 855. De Snapdragon. Versus el Kirin 710. Y versus el Exynos 9820. Lo más probable. Es que su precio. Descienda hasta los 400 dólares. En los próximos dos meses. Y va a seguir valiendo la pena. Va a seguir estando totalmente a la par. Va a seguir teniendo actualizaciones. Ya. Ha sido anunciado. Que vas a tener la experiencia. La posibilidad. De contar con el Android Q. Ahora vemos la experiencia gaming. Obviamente no se va a quedar atrás. Si corre el Fortnite. Lo hace en gráficos altos. Agarra también los gráficos altos. En el POS Mobile. En HDR. La experiencia visual multimedia. Pues es un panel AMOLED. Con colores muy bien saturados. Y definidos. Con un muy buen brillo. Y contraste. Y ahora vamos a escuchar. Que tal suenan los parlantes. Realmente es una sorpresa. Ya que el OnePlus 6. Fue bastante criticado. Al no tener mucho volumen. Y mucha potencia. En torno al sonido. El sonido. La experiencia multimedia. Se están escuchando. Los dos parlantes. Suenan bastante bien. Aunque el parlante izquierdo. No es que tengamos un sonido estéreo total. Pero. Aunque sea que suena más bajo. Y está enfocado más en los agudos. Tenemos igual un muy buen sonido. De muy buena claridad y definición. No es de lo mejor. Por supuesto. No se compara tanto. Con lo que hemos escuchado. Con los Samsung. O el Huawei Mate 20 Pro. Pero definitivamente. Va excelente. En torno al rendimiento. Y sigue valiendo la pena. Ahí ustedes lo vieron. Ahí ustedes lo escucharon. Ahí ustedes lo percibieron. Realmente es un dispositivo. Que en su presentación. En torno a la presentación. Por supuesto. En torno a todo lo que nos brinda. Este precio reducido. Que prácticamente va cayendo más. Y más. Y más. Y más. Definitivamente. Es una muy buena opción. Y sigue valiendo la pena. En este año 2018. Obviamente. Sabemos que el OnePlus 7. Y el OnePlus 7 Pro. Acaban de salir al mercado. Y están mucho más caros. Están desde. 600 dólares. La versión base de 628. Realmente vas a tener. Prácticamente lo mismo. Ya les dije. La única diferencia. Que vas a notar. En torno al procesamiento. Va a ser. Respecto a. Si es que realizas. Tareas complejas. La cámara. Seguramente va a tener. Ligeras mejoras. No lo he probado. Ya lo voy a probar. Ya pedí el OnePlus 7 Pro. Y por supuesto. Que este video. Lo he hecho. Como un previo. A lo que se viene. El OnePlus 7 Pro. Que me ha costado un riñón. Así que amigos. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en la próxima.